Es mongol, pero pasaron por aquí Debo de estar cerca de la ciudad perdida Por aquí, por aquí, vale Bien Pilla esto Arco de llego, tumba de desafío al final Ahí arriba debe de haber algo Vamos a intentar hacerla, ¿no? Ya que lo hemos pillado aquí de camino Tengo que romper el hielo de algún modo Tengo que romper el hielo de algún modo Estoy intentando darle A ver, por ahí puede subir claramente No, un flechazo no parece bueno ¿Quién es que estás? Aquí hay un documento A ver, a ver María Adula está atrapado El hielo cedió y su dorsal se partió en dos Poco importa Aunque esperaba poder utilizar sus cañones contra el falso profeta Seguiremos a pie Tengo a seis de los mejores hombres de la Orden de la Trinidad Y hemos acumulado comida y provisiones Mientras los marineros se morían de hambre Todavía no lo saben Pero la causa se cobrará sus vidas Mis hombres y yo encontraremos cómo salir de estas cavernas heladas Y marcharemos a pie Antes de que el hielo se tragase la nave Oímos música al sur Esa será nuestra primera parada Pero primero Debo descansar El frío me ha calado los huesos Y se me cierran los ojos Solo una cabezadita Eh, no, parece que no sobrevivió a esa cabezadita, eh Parece que la cabezadita La llevó por dentro A ver, aquí puedo ir Y aquí hay un chalo Vale No sé a dónde me lleva esto Yo no sé si me lleva Vamos a saltar desde aquí a la derecha Tengo que romper el hielo de algún modo Eso, eso ya lo has dicho antes Vale Sí, ha funcionado Debería poder subir por los remos No, 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 no Y la bomba Bueno, ya tenemos Muchas cosas No, no, no 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 Pero tengo que hacer abajo Bajo esto Pero esto no se queda No, no, no No, no No, no No, no No entiendo ¿Qué hace? Tío, en serio No sé haber dado A donde se tenía que agarrar ¿Claramente? Entramos ahí arriba Ah, mira todo esto ¿Por qué llevaban toda esta fortuna con ellos? Bueno, pregunta Lo pueden preguntar a los caras, ¿vale? ¿Qué pasa? Este códice detalla las técnicas de arquería de los enemigos del Imperio Bizantino Habilidades ancestrales, ¿no? Habilidades adquiridas Dispara rápidamente hasta dos flechas seguidas sin perder tiempo sacándola del carcaje Dispara flechas ágilmente pulsando rápido y sudando a R2 Después se dispara a la primera flecha Ojo 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 Nuestro destino está sellado Ojo 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 Vale, vale, estamos haciendo bien en el tema de ir investigando y así Vamos a ir por aquí Perfecto 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 Tema tumbas esta, este lo vamos a hacer, porque si ya no solo es coleccionable, sino que también nos va a dar habilidades nuevas, si pues ahí o sea, o sea, no hay que darle No hay nada ¿Qué es esto? Joder Podía subir por ahí, tío, pero era una empeñada Joder El profeta y sus seguidores han viajado al abrigo de la noche por un camino tortuoso Alrededor de la frontera del Imperio de Oriente No sé hacia dónde se dirigen y sospecho que ellos tampoco Pero saben que no dejaremos que descansen hasta que hayamos acabado con su herejía La gente común de las tierras fronterizas le dio cobijo Pero me parece curioso que ninguno de los que le ayudaron me pueda contar nada útil Incluso cuando les amenazo con la ira de la Trinidad O les pongo un cuchillo en la garganta, permanecen en silencio Mueren sin decir una palabra de lo que saben El profeta tiene una forma curiosa de persuadir a la gente Mayor razón para silenciarlo Estos en la Trinidad están flipadísimos, tío, que tienen que encontrar Jadlo, jadlo ahí Jadlo con su locura, ¿no? Que ya está, ¿no? No sé por qué se odia hacia el profeta y esas ganas, esas exigencias por matarlo Instalación soviética No soy tu enemigo Eso habrá que verlo Has matado a esos hombres Los maté para sobrevivir Y tú hiciste lo mismo ¿Cuánto llevan aquí? Unos días, como mucho Los invasores cogieron a muchos de los niños Deberías irte de aquí antes de que sea tarde No puedo irme He venido por algo importante Ellos también Si te vuelvo a ver, te clavaré una flecha en la garganta Estamos en el mismo bando Espero poder demostrárselo ¿Qué está pasando ahí? ¿Quién? ¿Bolo? Bueno, bueno, no avance tanto que hay un camarón Así que hay gente viva aquí fuera Y parecen haber estado viviendo aquí durante muchísimo tiempo Aislados durante décadas, tal vez siglos Eso sí, sabíamos hablar Percaté de los elementos de sus vestiduras Los pequeños adornos que no hubiesen estado fuera de lugar en el imperio bizantino ¿Podrían ser los descendientes del pueblo del profeta? ¿Cuántos sabrán de la ciudad perdida y de la fuente divina? Está claro que la Trinidad hará cualquier cosa para averiguarlo Me temo que, sean quienes sean Están en grave peligro Esperemos que el viejo proverbio sobre el enemigo de mi enemigo siga siendo cierto ¿Será el pueblo descendiente de...? ¿Serán personas descendientes del pueblo del profeta? No lo sabemos ¡Oh, mira! ¡Qué bueno eso, ¿no? Puedo cortar No sé qué utilidad tiene, pero... Pero vale, puedo cortar cuando esté cayendo con la tirolina Como digo, no sé qué utilidad va a tener esto Pero ahí está esa posibilidad Aquí he visto algo Aquí he visto algo enterrado Una piel... Uno de piel Vale La piel me va a venir bien Un poco raro, pero... Para fabricar flechas con madre y pluma Pero necesito... 23 flechas Ahora no puedo hacer nada por él El primer día en Siberia y pasa Dos años en Afganistán, otro en Indonesia y nada Pero salimos un día aquí, al hielo y ¡pam! Mató a alguien Vi cómo se le ponían los ojos vidriosos al hombre mientras me pedía algo No era en ruso No tengo ni idea Esperé con él mientras le observaba En un momento estaba aquí Y el siguiente, nada Solo carne Vomité en la nieve Se mezcló con la sangre del hombre Pero ahora no es más que carne Solo carne Y yo estoy vivo Constantine sigue diciéndonos que estamos aquí por una razón especial Nos dice que estamos haciendo el trabajo de Dios Empiezo a verlo claro Madre mía Un saludo a la cabeza Hay que aflar todo esto antes de que llegue ¿Eh? ¿Me oye alguien? Mala mierda Hay que empezar Ahí ya no está Distraer con objetos Esto es nuevo, ¿no? Nunca he visto nada así Puto parado Mira que lanzarse contra tres hombres armados con un hacha No sé cómo han logrado hacerse con uno vivo ¿Quién narices es esta gente? El reconocimiento inicial indicaba que había una vieja aldea en estas montañas Pero esperaban encontrar granjeros Pensaban que se rendirían sin pegar un solo tiro Granjeros Un momento Voy a mirar No te alejes No te alejes No te alejes No te alejes ¿Qué es el tío este? Fuera, fuera No te alejes Fala, bien, bien, baja así que no te alejes Tengo las botellas Tengo las botellas Tengo las botellas Y no hay más enemigos Para ir a un nido no voy a subir a coger una pluma Prefiero llevarme las botellas que tengo ahora mismo Estos restos aquí también Si subo, tiene que soltar la botella, ¿verdad? Está bueno Están llegando más ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? No me preguntes Se llevaron a uno de los nativos vivo para encargarlo Pero nos ha costado tres hombres Imagino que el mando quiere ver qué descubren Constantín espera más de nosotros Alguien va a pasar Si, señor ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, vamos para acá, vamos para atrás que le hemos liado, vamos para atrás ¡Se acabó! Vale, vale, vale Vale, vale, vale Está bueno de la segunda vez ¡Ya la tenemos! ¡Segue! Pues bueno, aquí tengo toda la calma, ¿no? Bueno, aquí tengo toda la calma. Voy a disparar. Vale, ahora va a desear y ya no disparará, ¿no? No, no sé, no sé qué me quieres decir con eso. Pues es que este se lo ha llevado, bueno, este que te había disparado se lo ha llevado pero bien. Son plantas que voy a llevar también. Vale, pues... Vivo, ¿no? ¿De resto? ¿No me ha enemigado? No sé si ahora va. ¿Qué es lo que hay ahí? Sí. Vamos a ver algo. Ya está muy rápido, hormiga. Ya está muy rápido y muy rápido, señor. Ya está muy rápido. No hay un enemigo. ¿Nos han acabado los enemigos y dicen? No sé, no sé dónde estoy. ¿Qué pasa? No puedo ver el enemigo. No puedo ver el enemigo. No sé. 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 Ya no hay enemigos. ¿Puedo leerlo? Sí. Una vieja placa soviética. Lenin vivió, Lenin vive, Lenin vivirá siempre. Estaba aguantando el... El de Rursu. Hola, ¿qué tal, muertos? Bien, ¿no? Dale, dale. ¿Ahora pieza de arma? ¿Qué? Segunda pieza. Faltaba un par de ellas todavía para llevar pistolas. Y ahora no sé a dónde estamos. No sé qué quiero hacer, daré. Caerse no creo que quiera, ¿eh? No tiene pinta. Si no se agarra, pues claro, va a caerse. Si no te agarra la rama, saca gente. ¿Por qué no se ha agarrado? ¿Tú? en el final no era tan difícil, ¿verdad? no era tan difícil muy bien ¿qué hace? no se ha dado nada que hay que hacer como va a haber más que viva por ahí parece que hay que meterle fuego a eso, ¿no? voy a tirarlo porque tiene un poco caigan toda la pinta y es que van a meterlo es lo que voy a hacer no lo llevamos hasta ahora el ejército rojo se acerca llevo siguiéndolos durante semanas viendo como cientos de hombres construían la monstruosidad de hierro en el hielo muchos han muerto y han dejado sus cuerpos congelados dispersos por la tundra sin ritos de transición ni enterramientos ni incineraciones estos nuevos invasores son crueles e impíos vendrán buscando los metales preciosos de la montaña o les atraerá la fuente divina como a tantos otros antes mi gente ha de prepararse de nuevo para la guerra aquí estamos hablando realmente de de la estabilidad soviética no del conflicto actual, ¿no? creo creo que sí, creo que... una puta salida y la tienes ahora cuéntanos lo Pablo ¿dónde está el reto? si te veo a un neneito un placerlo me disparan cuídate que se me ha liado eh cuídate que se me ha liado cuídate que se me ha liado necesito fuego de cobertura granada va me está disparando me va a matar me va a matar me va a matar me va a matar lo he jugado mal tendría que haber pegado un tiro en vez de romper el cristal sí, tendría que haber pegado un tiro y al menos a uno me lo habría quitado de encima un tiro al estópodo varias formas de marir sí falta vale, si veis ahora ha sido otra cosa completamente distinta ¿verdad? no puedo, he jugado a la tenda bajada agios agios agios, profe lo tienen prisionero tienes que... oh no no, no, no pues sí, sí, sí pues sí, sí, sí y eso hay una puerta aquí y hay otra puerta aquí y eso acá abrir este objeto requiere la antoa oh no quiero decir que habría que guardar con un fútbol para conseguir eso de vez de armada aparte voy a dar el revólver este y aquí esto y... supongo que... no ¿cómo pinta? no sé si puedo detener la fuga si esto falla, tendremos que copiar la tubería hasta que podamos conseguir una válvula fuerte Te dejé al mando. Sí, señor. No esperábamos tanta resistencia. Tú eras mis ojos. Ver era tu misión. Tienes que saber lo que nos jugamos en esta operación. Sí, pero... No, no. No nada. No, no. ¿Qué haría alguien como tú? Tranquilo. Tranquilo. No pasa el sufrimiento. La meta está muy cerca, pero debemos estar atentos. Si tenemos éxito, nos espera un mundo nuevo. Un más nuestra medida. Constantine, se te requieren la prisión inmediatamente. Tenemos un rehén que puede que se pare. Permaneced fieles y participaréis de la gloria de la Fuente Divina. Mucho enemigo aquí, ¿eh? ¡Dios! ¡Por favor! ¡No! 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 Parece que tenemos otra fuga de combustible. ¿Qué coño ha pasado? Esto tiene 50 años. Vale. ¿Qué es esto? ¿Venga, cerrarla? ¿Cuánto podemos ir? ¿Vamos a ir al mejor que me vio? Vale. Controlado. Poco a poco, ¿eh? Solo necesito hacer más palanca. ¡Mierda! Se ha desmontado el acoplamiento. ¿Me echas una mano? Sí, claro. ¡Dios! Yo he venido a matar a este, que no me voy a dejar. Vale, igual lo ven ahora. Hay uno arriba. Ya, todos los de aquí. Vení a ir a matar a este arriba. No, 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 no necesitamos niña. Parece que ¿qué haces? Es sorprendente que no hayan visto los cadáveres. No veo más. Vale, ¿qué dan estos dos? Vale, vale. Vuelva a estos dos si necesita unaưởja. Tengo sonoma de dicion. Bueno, fratello, ¿puedo tirar? ¿puedo tirar estos? Vale, vale. ¿Qué? Vamos a ver. ¿Esto qué es? ¿Por qué hace el juego esto? A ver, la pregunta seria. Una pregunta muy seria. ¿Por qué de repente aparece un enemigo y sabe perfectamente de dónde está? Y viene por mí directamente. Vamos a ver, vamos a ver. Esto no tiene ningún sentido. Aquí se han pegado. Aquí os habían pegado una colada tremenda. Aquí, he creado otro juego. Otra vez pegado una colada tremenda. Porque mira, pueden imaginarse que hay alguien y, oye, pueden estar alerta. Pero, de estar alerta a que vengan directamente a dispararse en la televisión, pues traigo, 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 traigo. Ojo, ruso de nivel 1. Vale, eh... pero bueno, que... Probablemente no. ¿Eso lo ha pasado ahí? Cero sentido, eh. Pero... cero sentido, eh. Cero sentido. No veo a nadie, eh. Sí, tenemos campamentos. Vale. Siempre positivo en los campamentos. Estación de Treg. Vamos a ver si podemos hacer alguna mejora. Yo he ido cogiendo algunos recursos. Constantine está aquí. El hombre que intentó matarme en Siria. Es violento. Peligroso. Y lo que es peor. Parece totalmente entregado a sus erróneas creencias. Parece que tengo por costumbre enemistarme con fanáticos religiosos. Imagino que es cosa del territorio. ¿Quién más podría estar buscando el secreto de la inmortalidad? Sus hombres mencionaron por radio a un prisionero con información. ¿Será alguno de los nativos que me he encontrado? Y si es así, ¿qué sabe? A la Trinidad no le va a temblar el pulso con sus métodos. Tal vez pueda encontrarlo. Averiguar lo que sabe. Puede ser útil ganarme la confianza de los lugareños. A ver, y aquí de repente... De repente tengo más armas. De repente tengo aquí armas que supongo serán un deseo o algo. No puedo equipar. Nueva pistola disponible. Sombra Lunara. Tienda experiencia, ¿vale? Tienda experiencia. Después me las voy a equipar todas, ¿no? Para que me dé eso. Tienda experiencia de todas. Vale. ¿Y ahora cuál cojo? Porque tenía este revólver. Podría coger este revólver. Que es... A ver. Si comparamos este revólver con este. Tiene más daño. Más velocidad de recarga. Más capacidad de munición. Tiene menor cadencia. Y un poco menos estabilidad de retroceso. Sombra Lunar. La verdad con el revólver. Vamos a compararlo con el revólver. Que es mejor. Tiene menos daño. Tiene más estabilidad de retroceso. Más velocidad de recarga. Más cadencia de tiro. Y después tenemos a Zipiter Nox. Que tiene mucho menos daño. Tiene mucha más cadencia de tiro. Más velocidad de recarga. Más capacidad de munición. Y por último esto que es un subfusil. Es un... Si, es un subfusil. No deja de ser un subfusil. Que tiene muchísimo más cadencia. Pero tiene mucho menos daño. Menos estabilidad de retroceso. Más capacidad de munición. Más velocidad de recarga. Yo creo que me voy a dejar la sombra lunar. Igual es un arma que no debería tener en este punto de la historia. Pero que voy a tener. Es un arma que igual no debería tener. Pero que voy a tener. Voy a ponerme ahora sombra nocturna. Lo vemos ahora de... Del atuendo. Y vamos a ver el tema habilidades. Porque tenemos un par de ellas. Eh... Disponibles. Aquí la de parte de supervivientes no termine de verlas. Aterriza solamente sin hacerte daño al caer desde lugares elevados. Pulsa círculos para rodar al aterrizar. Gana experiencia adicional de alijos de supervivencia, documentos, reliquias y desafíos. Mira, ganar más experiencia... Me lo voy a poner. Había otro también que le ha de ganar más experiencia. Pero no recuerdo que tenía que hacer. Mira este. Eh... Si los derribas o los matas con objetos fabricados. Ese, no. Quizá no es tan interesante porque no voy a tener tantos objetos fabricados. Pero esto... Si, porque vamos a estar cogiendo alijos de supervivencia, documentos, reliquias y desafíos todo el rato. Y... Quien da más experiencia por eso va a hacer que consiga más experiencia más rápido. Y que por tanto pueda... Crear y... Mejorar más habilidades más rápido. Y aquí me encuentro el objeto de desafío más fácilmente usando un distrito de supervivencia. Eh... Voy a ponerme el daño al caer. Si. Creo que... Creo que estamos bien. Si. Creo que estamos... Preparadísimo. Eh... Si. No. ¿Puedo guardar la partida? No puedo guardar la partida. Vale. Vale. Creo que eso es el simple auto guardador. Pues nada. Después terminamos por aquí. Estoy picada. Sé como me repugió. Sé como me texted y quería ir al chino. No puedo guardarte otra. No puedo guardar la partida. Gracias.